Música Seguimos conversando periodísticamente con Mario Paz, claro, estábamos hablando acá hasta de juicios políticos, de lo que pasó en nuestra historia, los momentos de confrontación, las crisis políticas, Mario. Este es uno de esos momentos de vuelta en el que hay un sentimiento así de crispación. Hay crispación y ojalá que no se desborde. Lo único que lamentaría en todo esto, pero la gente va a salir. Yo veo por lo menos lo que está pasando y la gente saldrá y está saliendo a las calles y eso siempre es un riesgo. Sí, porque con gobiernos, con una democracia no tan consolidada como la nuestra, con instituciones que están todavía en entredicho, con un poder judicial que no se pone a la altura de las circunstancias, un sistema de justicia que no funciona tan bien. Entonces, estamos expuestos a situaciones que ojalá no sucedan y no debamos lamentar otras cosas. Quiero hablar ya de la comisión asesora que integrás ya. ¿Te parece que falta alguien? ¿Sugerirías que forme parte alguien? ¿Algún punto de vista? ¿Alguna visión? Bueno, en principio se dieron 12 nombres. Lo que yo tengo entendido es que se sumarían hasta 20. Una veintena, sí. 20, o sea, 8 o 9 nombres más, no sé bien cuándo es la cantidad. Y sí, yo creo que tiene que haber otros sectores de la sociedad. Los actores sociales y políticos más representativos tienen que formar parte. ¿Quiénes o qué sectores crees que faltan? Me parece una mayor presencia de la mujer, por ejemplo. Hay una sola mujer en toda esta comisión, que es la ingeniera Soledad Núñez, que me parece brillante, pero es la única. Y me parece que hay muchas mujeres relevantes en estos temas también, tanto en el ámbito de las relaciones internacionales como de la parte técnica y sectores que hacen a la comunicación social, que deben estar, porque finalmente, y recuerdo las experiencias que han existido ya en gobiernos anteriores, hay procesos donde, por ejemplo, en la educación, se le convocaron a sectores de diversos estamentos de la sociedad, incluido el periodismo. Y bueno, se sacaron proyectos importantes que quizás ahora en el ejercicio, como el FONACI, el Fondo para la Excelencia, que tienen tropiezos y que tienen dificultades. Bueno, yo no digo en qué sector y en qué lugar no hay procesos, obstáculos y dificultades. Los hay, pero vos tenés que convocar a los sectores más participativos de la sociedad. En una palabra, cuanta más integración haya de las distintas voces que existen en la sociedad, vamos a tener un equipo, o vamos a tener equipos, porque yo creo que, estimo yo que nos convocarán y nos dirán cuáles son los grandes objetivos, pero no podemos trabajar en un estado asambleario. O sea, tendrán que haber necesidad algunas comisiones que trabajen específicamente en lo técnico, otros en el ámbito jurídico, otros en el ámbito comunicacional, para integrar todas las voces en las reuniones plenarias y llevar de ahí, entonces, un asesoramiento que sea eficaz para el país. Porque esa es la manera de trabajar. Organización, y no estoy diciendo tampoco nada nuevo, pero es fundamental porque han funcionado otras cosas. Yo tuve una experiencia muy pequeña en relación a esta, porque si bien el canciller, el entonces canciller José Félix Fernández Estiguerrilla, convocó una mesa parecida a esta, con representantes de las facultades de Ingeniería, facultades de Derecho, representantes de los partidos políticos, ex cancilleres, ex directores de la entidad binacional Yacyretá, porque el tema era Yacyretá, que le dejábamos con legado para la negociación de los 40 años de la Nexo C de Yacyretá. Lamentablemente esas conclusiones, en la mayoría de ellas, porque trabajábamos muy bien en ese equipo, y lo hicimos, porque era un grupo no tan amplio como este, pero era un grupo que trabajó muy bien en plenarias, pero que traíamos puntualmente nuestros deberes, vamos a decir que se nos asignaban a cada uno de los, y sacamos conclusiones, sacamos conclusiones que la verdad, en la mayoría de ellas, cayeron en saco roto en el mandato subsiguiente. Pero hubo un trabajo, o sea, hay experiencia. O sea, el presidente Cártez no tomó en cuenta ninguna de las consideraciones de ustedes. No, yo no tomo en cuenta ninguna, pero las más importantes, yo creo que no las tomo en cuenta. O sea, no fueron tomadas en cuenta, o la cancillería consideró que no eran pertinentes, que tenía otra, porque yo ya no integré más esos equipos de trabajo. Y ahora, además de proponer lo que estás proponiendo, porque creo que es una propuesta de conformar diferentes grupos de trabajo, va a ser un grupo de 20 personas, un grupo muy amplio, heterogéneo en las especialidades. ¿Qué enfoque tiene que tener ese proceso con Brasil? Porque hay como dos líneas. Está el dialoguista y está el que quiere pegar la mesa y decir, señores, libre disponibilidad para nosotros, le vendemos a quien queremos, hay que seguir haciendo negocios solamente con Brasil. ¿Qué idea tenés? Y yo te diría, como todo negociador, un miti-miti. Ser firme. Y cuando hay que golpear la mesa, golpear, pero dentro de un ámbito de negociación. O sea, haciendo saber, porque hoy la diplomacia, mi querido Guillermo, no es una democracia como, perdón, una diplomacia como se manejaba hace un siglo atrás. Donde la guerra fría, todos andábamos escondidos con el secretismo, nos teníamos que poner debajo de la mesa todas las cosas para que no se entere el espionado. Hoy es a cara descubierta la mayoría. Yo digo que hay zonas de discreción. Salvo el acta del 24 de mayo, todo es a cara descubierta. Tiene que ser a cara descubierta. Fíjate lo que está pasando con el Reino Unido. Dice a cara descubierta, el noviembre, con acuerdo o sin acuerdo, nos vamos de Europa. Ya te dijo todo lo que tenía que decirte y te lo viene diciendo no de ahora, sino desde hace varios años, desde que ingresó Teresa May en el gobierno inglés. Bueno, esa es la forma en que se negocia. Este acuerdo Europa-Mercosur, que duró 20 años, fue a cara descubierta. Nosotros sabíamos cuáles eran las pretensiones de los agricultores, pequeños y medianos agricultores europeos, en especial los franceses, los españoles y los irlandeses. Sabíamos su reclamo. Y las dificultades también de la industria automotriz de San Pablo y de la Argentina. Entonces, pero hoy no sé. Es cierto, repito, hay zonas de discreción en cuanto a las tácticas, las oportunidades y los momentos de hacer. Pero los objetivos tienen que estar claros. Y si vos querés encolumnar a nuestra gente, a la ciudadanía, le tenés que hacer saber qué querés conseguir. Yo por mí quiero conseguir la disponibilidad, conseguir el 50% y utilizar nuestra energía. Es la oportunidad de oro que tenemos. Bueno, pero perdón, siempre pudimos usar el 50%. Depende de la infraestructura del campo. Siempre, pero no nos decidimos. No hicimos los deberes para generar las instalaciones. Tenemos dos líneas de transmisión. No nos interconectamos con Yacretá. En fin, todo eso. Es un problema nuestro interno, Mario. No, problemas nuestros de gestión. No, problemas de negociación con Brasil. Quizás de oportunidades. Y porque nos perdemos también de muchas de estas cosas que están sucediendo hoy. La politiquería, las ansias de poder, los desbordes institucionales, las crisis de poder que hemos tenido o las desmedidas ambiciones de poder en otro caso. Entonces, esto nos quitó la visión estratégica, nos impidió, porque acá hay mucha gente que sabe esto, Guillermo. Y te diré con mucha más suficiencia de lo que yo te estoy exponiendo aquí. Pero saben y sabemos lo que hay que hacer. Y sabemos que este país tiene no mucho tiempo para hacer esto. Porque te dicen los expertos que del 2030 al 2040 nosotros vamos a ir agotando este superávit energético. Consecuentemente, desde el 2019, 2020, cuando ando resolvamos esto mejor, tenemos una disponibilidad de 10 años para iniciar un gran impulso de desarrollo, de industrialización del país, para salir de un sistema casi monoproductor, donde nos basamos en dos, tres, cuatro productos de materias primas para solventar y sostener la economía. Esto no va más. Cuando el mundo está en la cuarta revolución industrial, ya estamos en el cuarto proceso, nosotros todavía no logramos alcanzar el segundo y superarlo. Entonces, tenemos que definitivamente ponernos de acuerdo porque son nuestros hijos, en el caso mío, los nietos, los que van a solventar un país más asimétrico, más desconectado y mucho más competitivo del que tenemos hoy. y no nos podemos perdonar no darles ese legado fundamental para el bienestar de nuestro pueblo. Mario, muchísimas gracias. Éxitos en la gestión, una vez que se instalen como comisión, todavía no hay una fecha de instalación, ¿verdad? No, no, hasta ahora no hemos recibido nada. Nos dijeron que iba a ser esta semana, pero no sé si hoy la crisis le está devorando a todos. Y eso, pero esperemos que en el curso de las próximas horas o días tengamos algunas novedades. Mario Paz Castaín, integrante de la Comisión Asesora para la renegociación del anexo a ser el tratado de Itaipú. Enseguida, un luchador dentro de la Iglesia Católica, en la jerarquía de la Iglesia Católica, se movilizó también en esta causa. Aclara que no está a favor del juicio político para ambos funcionarios. ¿Cambió o no cambió su posición luego de lo que hoy se difundía? Mario Melanio Medina, en instantes, ya venimos. ¡Gracias!